Desde un palacio que tiene forma de cráneo vacío Caminando por un río de aguas negras y plomisas Y después que ha vuelto trizas, la vida que le molesta Vuelve a su casa y se acuesta en su cama de cenizas Calaca, tlica y placa Parca y jade la matraca Canta Calaca La vida es una canción No es una holístura La calaca es desarruz ¡Vai, la calaca! La vida es una ilusión La, 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 tlica de su mandoril, canta, baila, brinca, el color de un sol, pero la carica, esta es su canción. No me mires, no caracas, no me trates con depresión, recuerda que cada año yo te compro pan de cuerpo, ay cala, quita, ay cala, ay cala, quita, ay cala, yo te compro pan de muerto. Y ayer triunfé el trato tuyo, saliste blanca y pelona, con tu sombrero de plumas, parecías viejas sangronas, ay cala, quita, ay cala, ay cala, quita, ay cala, parecías viejas sangronas. Cala, ca, tlica, ay flaca, barca, hija de la batalla. Cala, 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 ca, la vida es una canción, No es sudar como ninguna, la calaca es testaruda. Baila calaca, la vida es una ilusión, la calaca, la acatrinca, la calaca, la carija, ya se va a dormir. Canta, baila rica, el tono de un sol, pero la carija, esta es su canción. De lejos se ven los toros, no me cantes al oído. Baila calaca, no seas coqueta, que contigo me da frío. Ay calaquita, ay cala, ay calaquita, ay cala, que contigo me da frío. Oh, 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 oh. Baila calaca, no seas ingrata. Baila calaca, ya me das un abrazo. Baila cala, no seas ingrata, ¿qué contigo me da frío? Gracias.